El primer panorama que se va a presentar el día de hoy, estos son los pilotos que habrán de tomar la salida. En primer término el carro número uno de Jacques Villeneuve, que tuvimos el gusto de haberlo entrevistado. Es un piloto con 25 años de edad, muy chaparrito, que hizo un tiempo de 1 minuto 17 segundos, 601 milésimas, para un promedio de 185.345 kilómetros por hora. En el segundo lugar y con una grata sorpresa, Rogelio Rodríguez de México con 1 minuto 17 segundos y con una diferencia, corrección, sí, exactamente, de 693 milésimas, para un promedio de 185.345 kilómetros por hora. La diferencia con el carro de Jacques Villeneuve, que fue 150 metros más rápido. Después tenemos a los siguientes pilotos. Con el número 38, Danny Sullivan. Con el número 17, Wynard Gantz. Número 10, Mike Rosen. Número 12, Norm Hunter. Número 5, Tom P. Phillips. Número 6, Tommy Gruner. Número 68, Alan Bird. Número 7, Dan Marvin. Número 40, Ed Midgley. Número 8, Chris Navel. Número 90, Herbert Pips. Número 4, Jim Van Horn. Número 49, Juan Carlos Bolaños. Número 47, Gustavo Bolaños. Número 46, Miguel Buñiz. Todos ellos de México. Número 36, Eric Pollan. Número 77, Ted Taimov. Y número 45, Marco Tolama. Estas son las posiciones y los pilotos que habrán de tomar la salida. Características de la fórmula Atlantic con Rubén Barrio. La fórmula Atlantic tiene el equivalente en Europa de fórmula 3. Los vehículos de fórmula Atlantic tienen un peso mínimo de 456 kilogramos. Son movidos por un motor de cuatro cilindros. Pausa y regresamos. Parrillas de salida. De la izquierda a la derecha, Rodríguez de lado izquierdo. Sullivan en el tercero. Gans en el cuarto. Hunter en el quinto. Rosen en el sexto. Phillips en el séptimo. Ronan en el octavo. Irving en el noveno. Bird en el décimo. Byrwein en el décimo. Naples en el décimo segundo. Van Hurst en el décimo tercero. Pips en el décimo cuarto. Juan Carlos Bolaños en el décimo quinto. Gustavo Bolaños en el décimo sexto. Moodle en el décimo séptimo. Y Tolama en el décimo octavo. Ahí va ya los vehículos. De adelante. De adelante. De cuatro kilómetros. En medio del ruiz de los motores. Con una capacidad de 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada. Son motores muy chicos. Pero altamente revolucionados. Ahora observamos el caracoleo de los pilotos. Que van tratando de limpiar y calentar sus llantas. Con el objeto de tener el mejor agarre. Este espectáculo que está usted observando a través de su pantalla. A través de Canal 3 a toda la República Mexicana. En los momentos en que los pilotos van caracoleando. De lado izquierdo, Jax Villeneuve. De lado derecho, Rogelio Rodríguez de México. Que por cierto, cuenta con un apoyo estupendo de Andrés Señoret. Que tiene un negocio de accesorios allá por el rumbo de Satélite. Ahí es donde normalmente está. Atrás del centro comercial Satélite. Ahí está Rogelio Rodríguez. Pero que en esta temporada habrá tener que trasladarse. A los Estados Unidos de Norteamérica para vivir. Hay un automóvil detenido en los pits. Hay un vehículo. Parece que es Tolama. Problemas de última hora. Ahí le están atendiendo en la parte trasera. Y momentos de nerviosismo. Le dicen que acelere. Ahí le están dando indicaciones. Mientras tanto, los automóviles están entrando a la curva presidencial en la parte trasera. Ahí están en el recorte del autódromo. Y ahora entran a la zona de las S. Estas son las partes más difíciles. Después viene la zona de las S. Ahí arranca Marco Tolama. En el último momento y con fallas en el automóvil. Tiene fallas bastante fuertes. Bastante considerables. Se va para afuera. Decide no arrancar. Entra en sentido contrario en los pits. Ahí están ya los vehículos atrás en la zona de las S. Vean ese es el polvo que está levantando de la tormenta de tierra que ha caído en estos momentos. Y con un ventarrón tremendo. Saliendo en la última S. Allá atrás las nuevas alambradas que instaló el administrador. Y la dirección de promoción deportiva para mejor protección de este autódromo. 45 Marco Tolama. Está afuera hasta este momento. Ahí están los vehículos. Primera baja hasta estos momentos. Por lo tanto quedan solamente tres mexicanos. Los hermanos Bolaños. Miguel Buñiz. Cuatro mexicanos. Y Rogelio Rodríguez. Ahí está. En el número 11. Color blanco y rojo en su pantalla en el lado derecho. Ahí está. Este joven muy delgado. Alto. Tan delgado estaba que lo tuvieron que poner a hacer pesas para poder aguantar una carrera. Ahí va. El lado derecho tiene que marcar el paso. Jacques Villaner. Están saliendo de la curva peraltada. Van a entrar a la recta. Se prepara la bandera verde. Los cronómetros listos. Ahí está el juez instalado al centro de la pista. Los van a detener. Los van a mandar seis segundos después de que se alineen los coches. En seis segundos tienen que arrancar. Ahí está indicando el juez. Ahora sí. Se retira. Aquí va el banderazo. Ahí va corriendo el juez. Y... Ahí está la luz roja. Se levanta los motores. Altamente arriesga. Abro. Inicia la competencia. Impresionante la salida. Los motores altamente revolucionados. Y en un momento arrancaron los Fórmulas Atlánticas. Así se inicia la carrera de tipo internacional. Hasta estos momentos. En la parte trasera va un automóvil. En la parte trasera va un automóvil turismo. Manejado por Fred Van Buren. Y lleva al doctor Martínez Gallardo. Para cualquier tipo de accidente que hubiera necesidad de hacer de manera inmediata. Y ahí viene ya hablando de la Fórmula Atlántica. Vamos a decirles que los chasis de la Fórmula Atlántica. Son parecidos a los autos Fórmula 2 de Europa. Que son los primeros pasos de la Fórmula 1 para los autos que compiten para el campeonato mundial. Fórmula 3 de Europa. Fórmula 3. Todos los autos de la Fórmula Atlántica tienen solo un asiento. Motores abiertos de 1.600 centímetros cúbicos. Es decir, 91.22 pulgadas. El peso de los autos son 100 libras. Mil libras. Y tienen una velocidad aproximada. 100 millas por hora. El motor desarrollado cerca de 210 caballos de fuerza. A un máximo de 9.500 revoluciones por minuto. Parece que a última hora sí se alcanzó a meter Marco Tolama. En el momento de la arrancada. Corrigió la falla. Y ahí va Villeneuve al frente. Ataca al rato de la primera vuelta. Villeneuve pegado. Rogelio Rodríguez. Rogelio Rodríguez lo remata. Impresionante por el lado derecho. Y un duelo. No. Se coloca atrás de Jacques Villeneuve. Qué manera de entrar de Rogelio Rodríguez. A fe día que Rogelio Rodríguez trata precisamente de irse perfectamente bien cuando está en primer lugar. Adelante de Jacques Villeneuve. El ganador de esta serie. Y ha hecho un tiempo de 1 minuto 27 segundos 60 centímetros. Y el promedio es de 164.383 kilómetros por hora. Para la primera vuelta. Pasa Jacques Villeneuve. Pero al terminar la tribuna. Se metió por el lado derecho una maniobra impresionante. Rogelio Rodríguez. 164.383 kilómetros por hora. Y Marco Tolama a los pits. Marco Tolama a los pits. Queremos mencionar que en el carro que va en la parte trasera va el doctor. Y van todos con sus cascos. Para cualquier emergencia. Un incendio o algo así. Pueden entrar con toda la protección. Marco Tolama fuera de la carrera. Primer abandono. Hay un poco de tierra que agarra ahí el carro de Jacques Villeneuve. Al salir de la espiral. Y le echó tierra al carro de Rogelio Rodríguez sin querer. Pero ahí está el duelo. Y la presión tremenda. No hay que perder de vista este duelo. Sensacional. Con 40 vueltas. Si es que no hay ninguna contingencia que digamos vuelva lenta la carrera. Algún vehículo atravesado o algo así por el estilo. Hasta el momento muy buen papel. Realmente demostrando su gran capacidad de haber aprendido a manejar Rogelio Rodríguez. Hay un carro ahí a la salida de la curva Peraltada. Frente a la torre de control. Hay un coche ahí en una situación bastante peligrosa que arrancó en el décimo octavo lugar a Los Pits. El número 36 está en Los Pits. Ahí está siendo atendido en la parte trasera. Hay un problema parecer que de vibración. Por el movimiento que tienen. Y se va la grúa. Meten una grúa a la pista. Se habrá de levantar la bandera blanca que indicará vehículo en la pista. Lo cual tendrá que reducir la velocidad de seguramente a los competidores. Puesto que entra una grúa. Y ahí como que se le chicoteó un poco el carro de Rogelio Rodríguez en la frenada. Continúa abajo de la torre de control. A ver si podemos tomar un poquito el coche que está abajo de la torre de control. Para poder observar. Domingo Santo. Hasta el momento llevamos 13 minutos 25 segundos 33 centésimas a la altura de la vuelta número 10 de carrera. Ahí se está visitando una bandera amarilla al fondo. Y Jacques Villeneuve se empareja con Rogelio Rodríguez. Y lo pasan a Rogelio Rodríguez. Lo pasan limpiamente cuando una grúa está circulando en la pista. Era la bandera amarilla avisando que había una grúa. Promedio ahora 178.808 kilómetros por hora. Ha bajado el promedio. Y ahora vean ustedes como Rogelio se la torna en pasiva a Jacques Villeneuve. Ahora Rogelio se le pega a Jacques Villeneuve. Es una de las prácticas importantes que debe de seguir un piloto en la pista. En una categoría de esta magnitud como es la Fórmula Atlántica. Chupando aire. Ya lo comentaba Rodolfo Sánchez Boya en forma técnica. Lo que hacen los pilotos nuestros vehículos. Para poder chupar aire y en un determinado momento salirse y hacer el rebase. Pero ahora Jacques Villeneuve a la altura de la vuelta 10. Ha tomado el liderato de esta competencia al rebasar a Rogelio Rodríguez. Con el carro número 11. Pero va a ser un duelo bastante interesante. Durante 10 vueltas Rogelio Rodríguez de México. Ocupó la punta de esta competencia. Y logró tomarle una gran ventaja. Otro carro más a los pits. Es el carro número 8. El carro 8 de Chris Neifel. Que ya lo veíamos pasar en la vuelta anterior con fallas en su motor. Vamos a investigar qué es lo que tiene. Chris Neifel. Chris Neifel está en los pits. Un muchacho que es profesional ya del automovilismo. Y hay una grúa abajo de la torre de control maniobrando con un automóvil. No hay que perder de vista esa maniobra, por favor. Y viendo hasta el duelo. Está ahora Villeneuve y Rogelio Rodríguez. Están saliendo a pura peraltada. Vamos a ver. Chris Neifel en los pits. Hay un sombrero ahí tirado. Van a pasar los coches. Y es Villeneuve ahora en primer lugar. Y no aparece Rogelio Rodríguez. No aparece Rogelio Rodríguez. A los pits, Rogelio Rodríguez. A los pits, Rogelio Rodríguez. Mucha atención. En los pits, Rogelio Rodríguez. Ahí está tú. El equipo se manda en el carro. La parte de la acera. Quitan una llanta. La sacaron con mucha facilidad. Venía floja en la llanta. En los pits, el carro número 11 de Rogelio Rodríguez. Acelerando nerviosamente su automóvil. Hasta la parte de la acera. En punta. Y se regresa. En un dos por tres. Patinando la llanta. Rogelio Rodríguez. Tiempo en los pits. Trece segundos. No de Perú. Técima. En los pits, Rogelio Rodríguez. No en los pits. Trece segundos. Trece segundos. Para Rogelio Rodríguez. Para el cambio de una llanta. Y va a la cacería. Y ahora se va a volver esto. Interesantísimo. Y le vamos a buscar la manera de poner fierro de por medio. Para que ya no lo amenace Rogelio Rodríguez. Y Rogelio Rodríguez va a tener mucho. Mucha ayuda. Para poder. Saber saber qué hacer en el curso de la carrera. Ahí está Jacques Villeneuve. Que va en el carro número uno. El líder de la competencia. Jacques Villeneuve. Momentos muy emocionantes. Alejandro. Bien. Jacques Villeneuve. El líder de la carrera. La carrera. Nació en el curso de nieve. Novato del año. En la categoría. Expertos hermanos de Gis Villeneuve. De la Fórmula 1. Se inició como piloto en cochecitos de nieve. Y hasta 1978. Entró en las carreras de autos de competencia. Se inicia en la Fórmula Atlantic. Fue en junio de 1980. Y de inmediato mostró sus grandes cualidades. Como conductor de autos. Como los March 80. Es el Jacques Villeneuve. Aquí sale ya de los pits. Chris Villeneuve. Con el carro número ocho. Después de haber ocupado un minuto veintisiete segundos en los pits. Y fue revisado su motor y la suspensión. Y el cambio de una llanta. Eso fue lo que aconteció con Chris Villeneuve. En el pit. Con el carro número uno. El carro número treinta y ocho. De Danny Sullivan. Y Rogelio Rodríguez ahora marcha en octavo lugar. Rogelio Rodríguez regresó a la octava posición. Y va a tener que escalar ocho lugares. Y es que quiere ocupar nuevamente la punta. En los datos siguen las maniobras abajo de la torre de control con la grúa. Y ahí está Jacques Villeneuve. Con el número uno. El líder de la competencia que en estos momentos. Ha demostrado una gran consistencia. En un momento dado dejó ir a Rogelio Rodríguez. Cuando sintió que no tenía máquina. Pero en un momento dado la altura de la vuelta. Número once. Se acercó. Hasta que logró pasarlo. En la vuelta del número doce. Y ahora marcha líder. Ahora viene la correcisa del carro número treinta y ocho. Es Sullivan. Y mientras tanto allá al fondo sigue la grúa. Y ahora el número treinta y ocho presiona a Jacques Villeneuve. Entra por cuello abierto. No logra rebasarlo. Y Jacques hermano de Jean Villeneuve. Que es el piloto número uno del equipo Ferrari. El mexicano Rogelio Rodríguez mantuvo la primera posición hasta la vuelta número diez. Dejándole el segundo a Jacques Villeneuve. Pero en la vuelta número once Villeneuve lo rebasó. Ocupando el liderato. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos con ustedes. Está seis. Y tenemos un promedio de ciento ochenta y dos kilómetros. Tetecientos cuarenta y dos metros. Para el promedio de velocidad de Rogelio Rodríguez. Está manejando más rápido que Jacques Villeneuve. Pero por la diferencia de tiempo. Porque la carrera se acaba y siete puertas más. Va a ser muy difícil que logre recuperar esa distancia perdida en la zona de los pies. Rogelio Rodríguez dando una demostración de un gran manejo. Y miren hasta el ataque del piloto Danny Rossen. Que no ha logrado rebasar. Danny Sullivan, perdón. Nada menos que a Jacques Villeneuve. Y miren que se ha aventado. De ahí desde el lugar donde estaba. Una zona bastante peligrosa. La zona estuvo manejada por Roque León. Por Billy Seidel y Joel Adams. Lo se oye Gustavo Bolaños. Y solamente en Europa están corriendo. Crabbe. Alfonso Tolerano. Y hay información por Rogelio Rodríguez sobre. Alfonso Tolerano. Que destacó considerablemente el año pasado en Europa. En la categoría Fórmula Ford. Sí, mira. Igualó el récord. Igualó el récord de pista. Rogelio Rodríguez en el tercer lugar. 30 segundos de diferencia. Promedio de velocidad de Jacques Villeneuve. 180.640 kilómetros por hora. Dos kilómetros y medio. Más rápido Rogelio Rodríguez. Que está demostrando cómo ha aprendido a manejar. Se fue a correr a esta temporada el año pasado. En los Estados Unidos. Y aquí la demostración. Lástima del problema de la llanta. Fue lo que le hizo perder. Si no, aquí lo tuviéramos en primer lugar. Sin embargo, no le restan los metros. Que han venido para ir peleando desde el octavo lugar. Ir avanzando hasta colocarse en el tercer puesto. El público feliz de ver este tipo de actividades. También queremos mencionarles que la asociación está dando cursos de bandereros. A todos aquellos que deseen integrar el cuerpo de bandereros para carreras especiales. Deben venir al pit número uno. Y para entrenar y tener información de las prácticas en el autódromo. Deberán sacar su licencia de la Oción Nacional Deportiva Autorística de México. Para poder entrenar o participar en cualquier carrera de automóviles. O circuito en la República Mexicana. Ya están todos listos para que después en Aguascalientes, en León, en Monterrey y en Guadalajara. Se vean carreras de este tipo. Jacques Villeneuve ahí en su pantalla. Haciendo un carrerón tremendo. Teniendo la presión de Dan Sullivan. Se emparejan en esa curva a la entrada de la espiral. Pero no logra rebasarlo. Está sintiendo la presión. Es terrible. Es fuerte la presión por parte de Dan Sullivan. Pero no ha sido posible. Estamos a la altura de la vuelta número uno. Vuelta. Vuelta 38. Señoras y señores. Está a punto de acabar esta carrera. Hay ahora una diferencia de 28 segundos. 97 décimas para Rogelio Rodríguez y Ilene. Ha bajado el tiempo. Rogelio Rodríguez a 28 segundos. Pero va a ser difícil que pueda hacer algo en esas dos vueltas que le faltan. Vamos a ver un final de campanillas entre Sullivan y Ilene. El carro número 17 a Los Pits. Carro número 17 de Guns. O hay un carro. Carro número 17 que estaba marchando en el cuarto lugar. Salida de la curva Peraltada frente a la torre de control. Hay un coche ahí en una situación bastante peligrosa. Y no tanto entra el 36 de Eric Quillen que arrancó en el décimo octavo lugar a Los Pits. El número 36 está en Los Pits. Ahí está siendo atendido la parte trasera. Hay un problema parecer que de vibración. Por el movimiento que tienen. Se va la grúa. Meten una grúa a la pista. Falta una vuelta para terminar. Una vuelta más. Se acaba la carrera. Jacques Villeneuve. Vean lo del lado izquierdo. En su pantalla. Pegado materialmente. El carro 38 de Danny Sullivan. Se abre Sullivan. Vete por fuera. Y no lo logra rebasar. Y es la 36 desde el trombo. Que es Eric Quillen a Los Pits. La ha encontrado en la barra y por fuera nunca va a poderlo pasar Danny Sullivan. Principalmente en el área de la curva de la espiral. Vean qué duelo. No sejan. Centímetros a centímetro. Método a metro. Kilómetro a kilómetro. Cambio de velocidad. Cambio de velocidad. Idénticos estos dos pilotos. Grandes pilotos. Sensacionales. El 1-6. Peleándolo perfectamente bien. Y el chaparrito. Jacques Villeneuve. Defendiéndose perfectamente bien. Sintiendo la presión del carro 38 de Sullivan. Está a punto de celebrar la carrera. Recibirá el banderazo a la altura de la torre de control. Estamos a punto de ver el final de la competencia. Entra ya la última vuelta. Y esta carrera está terminando con un Rogelio Rodríguez sensacional. Con un manejo consagrado de un Jacques Villeneuve. Con una tenacidad tremenda por parte de Danny Sullivan. Eso es lo que podría reflejarte de esta carrera. Y más atrás. Otros pilotos mexicanos. Miguel Muñiz. Huacanos Bolaños. Que son los que quedan. Gustavo Bolaños quedó fuera. Marco Talama también quedó fuera. Y ahí está. Pero ustedes otra vez lo ataca. ¿Cabe que es el último momento? ¡No rebasa! ¡No rebasa el 38! ¡Se trompea! Pierde su oportunidad. Rogelio se puede ir al segundo lugar. Pierde el 38. La presión estuvo impresionante. El público gritó. Rogelio Rodríguez ahora pasará al segundo puesto. Le echó balón. Pero perdió el control del coche. Y Rogelio puede entrar al segundo lugar. Vamos a ver. Última vuelta. En el momento en que por fuera se mete el 38. De Dani Sullivan. Y se va el trompo. Y se queda solo el Jack Sintene. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de haber entrado! Ahí debe haber la bandera ya. Para avisarle. Ahí está levantando la mano. Y cae la bandera. Cuadro blanco y negro. Ganador Jack Sintene. Cayó la bandera. Cuadro blanco y negro. Que ahora fue dada frente a los kids. Frente a los kids. Ahí está. Vamos a ver. Rogelio Rodríguez. ¿Quién está en el segundo lugar? Sullivan debería aparecer ahora. Vamos a ver. Ahí está Rogelio Rodríguez. Parece que será Rogelio en segundo lugar. Señoras y señores. Efectivamente, Rogelio Rodríguez. Segundo lugar. Hasta nos quedamos rojos. Nos vamos para allá. La consistencia que tienes como piloto. ¿Qué fue lo que le pasó a tu llanta trasera derecha? Pues, se ponchó nada más. Es lo único. En estas cosas no hay nada escrito. Yo hubiera querido un primer lugar para México, pero ni hablar un segundo nada más. Nos estuvimos percantando que bajaste hasta la octava posición y después fuiste recuperando terreno segundo a segundo. ¿Creías que podrías alcanzar en un momento dado al primer lugar que era Jax Villaner? Sí, definitivamente sí, pero tuve el problema que se me ponchó exactamente enfrente a los pits. Entonces, tuve que dar toda la vuelta completa para poder meterme a pits y cambiar la llanta. Rogelio, ¿cuál es la próxima carrera? Sears Point en San Francisco. Es el Golden State en San Francisco, mayo 31. ¿Cuántas personas se integran en tu equipo? Son tres personas. Somos tres pilotos. El grupo de mecánicos es de nueve personas y el jefe de equipo. ¿Cómo te preparas para este tipo de carreras? Pues, básicamente, muy duro. Que llega Jax Villaner y que le levanta la mano a Rogelio Rodríguez, que le dice que es el primer lugar en un gesto verdaderamente deportivo de Jax Villaner. Vamos a esperar que le entreguen la corona de flores y ahora va a destapar la clásica botella de champaña y el beso de la madrina para hablar con Jax Villaner por su extraordinaria carrera celebrada el día de hoy. Y Jax Villaner, que entró para el tercer lugar. Pues, lo veremos, ahí recibe el beso Rogelio Rodríguez. Y ahí está también esta botella de champaña para brindar con todos, todos y cada uno de ellos. Jax Villaner, que por segunda ocasión vuelve, vuelve a ganar esta extraordinaria... Gracias. 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 Gracias.